El Señor de los Milagros, 33 días de clamor, pidiendo la experiencia más milagrosa. 25 abo día, 25 abo clamor, Jueves Eucarístico, y lo vamos a pedir por la intercesión de la curación de la oreja de Malco, que está en Lucas capítulo 22, versículo 50 al 51. Señor, Tú sabes de nuestras ansiedades, Tú conoces nuestras humanidades, Tú sabes lo mucho que nos equivocamos, lo desesperados en obtener la respuesta, Tú sabes cuántas veces hemos orado ansiosamente, desesperadamente, Tú conoces también nuestras bondades, pero también conoces nuestros errores. Hoy queremos pedirte, Señor, que mires con bondad nuestras oraciones y nuestros clamores, que sepas entender nuestra naturaleza humana, que así como Pedro sacó la vaina e hirió a ese soldado, nosotros también hemos cometido muchos errores en la ansiedad. Míranos con compasión, entiéndenos, milagroso Jesús, prometemos continuar en oración, confiando, prometemos evitar esas dudas que nos atacan, y no nos entreguemos a la desconfianza. Por eso, hoy, Señor de los milagros, seguimos orando, y nos entregamos a Ti. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Oh Señor de los milagros, ruega por nosotros. No pido más, no pido menos, a Ti, Señor de los milagros, quien venero, líbrame de adversidad, y escucha este clamor, es mi gran necesidad. Ahora, querida hermana, querido hermano, coloca el papelito con la petición, dentro del sobre que decoraste, para el Señor de los milagros. Mi Cristo negro, mi Cristo santo, porque te amo, he venido a Tus pies, te prometo, y me comprometo, a hacer este ciclo de oración, entero y por completo, donde sé que moveré Tu mano, por medio del clamor que en estos treinta y tres días, que simbolizan los años que pasaste por Israel, donde hubo pruebas, tentaciones y tribulaciones, y de todas ellas saliste vencedor y victorioso. Pido Tu poderosa intervención y auxilio milagroso, buen Jesús, para que me concedas la gracia de ver más allá de las dificultades inmediatas. Me ayudes a encontrar la fuerza y el valor para afrontar los desafíos, sabiendo que vas al frente, librando toda batalla, y que Tú, Señor de los milagros, no fallas ni faltas, no abandonas ni desprecias, no te haces el sordo, ni siquiera en las situaciones más difíciles. Hoy hago este clamor milagroso de este día, pidiendo la intercesión del canal de gracia de Tu Madre, la Virgen del Perpetuo Socorro, para que pueda encontrar soluciones y caminos donde antes solo veía obstáculos. Ayúdame a vencer los retos más difíciles y eliminar las barreras más infranqueables. No pido más, no pido menos, a Ti, Señor de los milagros, quien venero. Líbrame de adversidad y escucha este clamor, es mi gran necesidad. Al verte clavado en la cruz, Señor de los milagros, reconozco el misterio del infinito amor con que derramaste Tu sangre por mí, para devolverme la vida y salvarme. Tu cruz victoriosa me da la seguridad que por más difícil que sea el momento por el que estoy pasando, la victoria en Tu nombre yo obtendré. Te clamo por medio de esa cruz y la gracia de Tu luz, para que intercedas por milagros de provisión, armonía familiar y salud, y nos concedas los recursos necesarios para superar problemas económicos, aliviar nuestras deudas, problemas de trabajo, alivio financiero, problemas de salud y proveer nuestras necesidades cotidianas. Que pueda encontrar nuevas oportunidades de trabajo, de crecimiento y prosperidad. Señor de los milagros, abre la puerta, abre la puerta, Señor de los milagros, para que descienda el milagro que tanto necesito. No pido más, no pido menos, a Ti, Señor de los milagros, quien venero, líbrame de adversidad, y escucha este clamor, es mi gran necesidad. Milagroso, buen Jesús, que todo el que haga esta oración, por sus propios ojos, pueda ver y vivir Tu magnífica e impresionante generosidad. Que Tu intervención, traiga soluciones inesperadas, oportunas, y mostrando que Tú eres mi Cristo amado, que siempre responde y que por algo eres conocido, por tantos milagros otorgados y bendiciones recibidas. Mi Cristo amigo, mi Cristo negro, mi Cristo santo, Tú eres mi esperanza en tiempos de desesperación, eres mi luz en las horas más oscuras, eres mi fuerza, cuando las mías no pueden más. Oh, amado Señor de los milagros, porque te amo, me postro ante Ti, con humildad, te entrego mis miedos, mis ansiedades, Tú sabes de mis dificultades, y la angustia de quienes se enfrentan a crisis familiares, de parejas, crisis internas que sólo Tú conoces, para que se abran para nosotros la puerta de la bendición. A Ti elevo hoy este clamor, con la seguridad que seré escuchado. Y vamos a culminar este día con una bendición especialísima, directamente desde la diócesis de Buga. La diócesis de Buga, el hogar del santo Cristo de Buga, quiero enviarles a ustedes una bendición con el cariño y el amor del milagroso. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde, los acompañe siempre, y derrame milagros en su vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones a todos. ¡Familia de paz y bien! Les saludamos con mucho cariño. Soy Fernando Carreño. Y Renita Ferrer. Y vamos a compartir con ustedes un nuevo ciclo de oración muy, muy especial, como lo hace con esta devoción. Y precisamente esta devoción se empezó a conocer como el Señor de los milagros, a raíz de los testimonios de milagros y milagros, ya sea que comenzó con una lavandera en Buga o bien con un terremoto en Lima donde la imagen quedó intacta. ¿Y cómo vamos a hacer este ciclo de oración? Que siempre nos preguntan. Vas a hacer un sobre y lo vas a decorar bien bonito. Y le vas a poner adelante del sobre para ti, Señor de los milagros, y grande, no hay imposible. Y si Dios llega a concederte el milagro antes de terminar el ciclo de los 33 días, como ya ha pasado, te comprometes a culminar el ciclo de hacer la oración completa en agradecimiento y lo compartes con una persona que necesite este bien. Y no te olvides de escribir aquí abajo en los comentarios tu testimonio para dar la gloria de Dios. Y por supuesto, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!